Enrique Iglesias Enrique Iglesias Desame Enrique Iglesias Por la rep werde Enrique Iglesias Enrique Iglesias Ya no puedo más, ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche, no, 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 no. Con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión, tus latidos se aceleran a mi corazón, que ironía en el destino no poder tocarte. Sí, 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 es que es muy importante. Bueno, creo que es el nacimiento que tú te compartís con toda la familia llena. Bailando, bailando, yo te voy en mí, rolinando, pasillo, tu piel, me bajando. Bailando, 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 ese fuego potento me está enloqueciendo, me vas apurando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más, con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Día de la recolección de productos y también del mar. Bailando amor, bailando amor. Bailando amor, bailando amor. ¡Muy bien! Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar hasta el final Hasta que Dios no te la dicha de vivir Es respirar Tú no quieres aventura Más allá de la locura de bailar Tú estás aquí sintiéndome No me quedan dudas de que sabes claramente Que me gustas No sé si te asustan Esa manera en que mis ojos sin quererlo te desnudan Pero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no te la dicha de vivir De respirar Tú no quieres aventura Más allá de la locura de bailar Yo siempre disfruto en todas las canciones Y tú no entiendes mis intenciones Tú querías bailar conmigo Yo queriendo llevarte a mi nido A una fiesta para dos Y la música la pongo yo Comiéndonos a besos como dos animales Y sin controlar los instintos canales Déjame llevarte Más allá de la locura Déjame mostrarte Qué se siente aquí en la luna Niña Déjame mojarte Como lluvia en agua cero Yo quiero tenerte Pero todo lo que quieres es bailar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no te la dicha de vivir De respirar Tú no quieres aventura Más allá de la locura de bailar Yo siempre disfruto en todas las canciones Y siempre disfruto en todas las canciones Hasta el final Hasta que Dios no te la dicha de vivir A una fiesta para respirar Y no se cae Tú no quieres aventura Más allá de la locura de bailar Yo no quiero dingen más Más allá de la locura de bailar Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Desde que me dejaste Mi vida ya no es igual Llevo el castigo de no serte fiel Desde esa noche nunca más volví a morir Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Cómo te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Tony Montana Son los looks Usamos la maya Soy luz internacional Somos la maya Hace tiempo que mi vida no tiene valor Hace tiempo que mi vida no tiene valor